Les invito a que conozcan Restaurante La Casona Café y Típicos, un excelente lugar en armonía con la naturaleza. Restaurante La Casona Café y Típicos está ubicado en la carretera panorámica kilómetro 12 y medio, jurisdicción del municipio de San Francisco Chinameca en el departamento de La Paz. Uno de sus accesos es entrando por Santiago Texacuangos sobre la carretera Acomalapa. Restaurante La Casona Café y Típicos goza de un excelente clima, grandiosas vistas panorámicas, áreas de descanso, senderos para caminatas, terrazas para disfrutar las mejores vistas. Además, en Restaurante La Casona Café y Típicos puedes disfrutar de música en vivo. Restaurante La Casona Café y Típicos goza de una gran variedad culinaria. Ven y conoce este excelente lugar para disfrutar en familia, acompañado o con amigos. ¿Qué esperas para visitar Restaurante La Casona Café y Típicos, en una zona privilegiada de la carretera panorámica en el municipio de San Francisco Chinameca? ¿Qué esperas para visitar Restaurante La Casona Café y Típicos goza de un tenor? ¿Qué esperas para visitar? Acomalapa.